Betty la Fea Una chica que, bueno, es fea pero se enamora de un tipo guapo y es muy discriminada por todo ¿Y qué pasa al final de la historia? Pues simple, resulta que no era fea, pues sí, solo estaba mal arreglada Así que se arregla bien porque en sí era una persona inteligente, solo que con una autoestima baja Así que la novela trata de dar el mensaje de que las personas son bellas Y no existe gente fea, solo mal arreglada Y que hay gente que se sabrá arreglar bien, pero eso sí, hay gente muy tonta Lo que quiero decir es que hay gente que es atractiva Puede decir que tenga, no sé, el cuerpo bien formado, sea alta o tenga todo lo que uno quiera Pero no es muy, es como decirle, no le llega la capacidad Bueno, en fin, el éxito de la novela fue tanto que se hizo una adaptación mexicana Una adaptación francesa, una adaptación estadounidense Y aquí llega esta serie de 2002, 2003, Betty Toomes Empecemos por este opening Sigo viendo el opening y me sigo pensando ¿De qué capítulo es este en el cual le golpean al Nicolás? ¿Alguien lo sabe? Escríbanlo en la descripción Bueno, la serie empezó con... bueno, ya ¿Con qué empezó la serie? Bueno, empezó haciendo una caricatura de los personajes de Betty la Fea O sea, con las personajes... con la personalidad algo exagerada Por ejemplo... Y sí, es curioso que aunque tiene aspectos de una serie para niños Toca algunos temas como... Y así, es como vienen los niños al mundo ¿Cómo les parece? ¿Eso era todo? Está buena la historia Pero le faltó más acción, persecuciones, tiroteos Hay demasiadas escenas de cama Ahí es cuando se pone aburrida la película En el segundo episodio de Betty la Fea Betty le convence a su amigo de Nicolás de que se cambie de colegio ¿Dónde se estudia Betty? Pues, por como es Betty, le dieron una beca en un colegio católico Aparentemente, pues, hacen su primera comunión ahí Y sí, esto sería algo satírica Y bien bonita que va a quedar mi hijita cuando se ponga el vestido que mi abuela, mi mamá y yo Hemos utilizado para la primera comunión Ahora le toca a usted ¿Y cómo cuánto cuesta el vestidito? Aquí dice cuánto Y también todo lo demás que pide el colegio para que yo pueda hacer la primera comunión ¿Todo eso? Vestido, zapatos para estar de pie, zapatos para estar sentada, guantes, corona Camándula, sirio, nuevo testamento corregido y aumentado Se ven, es gracioso porque se supone que el nuevo testamento no puede ser corregido y peor aumentado Ay Y fuera de eso, la verdad es que yo estuve en un colegio católico Así que sí, sí, sé cuánto es lo que piden en realidad Y bueno, sí, la serie no se libraba de clichés Esos molestos clichés Como, por ejemplo Las tareas imposibles que de alguna manera se lograban Pero una tarea sencilla no se puede hacer O, como se llama, que unos niños logren hacer una máquina del tiempo O un laboratorio O que un niño sobreviva a una electrocutación Pero saben algo Como era una caricatura La serie jugaba mucho con ese término Es de uno de los puntos más fuertes ¡Quieta, manita! ¡A mi hija lo pasaba! ¡Oiga! ¡Va a la ciudad! Un poco exagerado, pero te quiero Es gracioso porque es una caricatura del Chavo del 8 También sí, la caricatura En cuanto a historia Pues no estaba libre de cosas incoherentes Como, por ejemplo ¿Por qué una chica rubia está en el Club de las Feas? O, bueno Obviamente no es parte del canon de la novela Pero, por ejemplo, es ¿Por qué el hermano Daniel Siempre está con su hermana? O sea, no, no O sea, ¿por qué están en el mismo curso? ¿Son hermanos gemelos? ¿Acaso reprobó el año? ¿La otra es súper dotada? ¡A la arquirucha! ¡Qué saborilla que tiene por pierna Que no me deja salir! ¡Ay, mi hijita! ¿No será más bien porque usted está muy gorda? ¡Listo, Sandra! ¡Cómo no quita esa parte, la pellizco! ¡Ay, esa era mi pierna! ¡Ven, calma, chica! El estilo de dibujo ciertamente me hace reír demasiado Ahora, hablemos de algo más Mi parte favorita de todas ¡El doblaje! Bueno, así que como lo dijo la cabeza flotante Pues solo voy a decir que el doblaje está lleno de Estrellas invitadas Actores, ¿cómo se llama? Colombianos, sí O sea, se les nota el acento Se les nota como un minuto a todo Son voces agradables de escuchar O sea, me encanta ese acento colombiano, chico Me encanta tanto que de hecho le dedicaré todo un video A hablar de el doblaje Ahora, para hablar del último capítulo de Betty Toons ¿Qué voy a decir? Pues es muy confuso En este último capítulo se le dio mucho protagonismo a Nicolás y al Mora Perdón O sea, no se explican si tienen superpoderes y hacen esto ¿Por qué ocurre esto? Nada de eso Simplemente es el último capítulo Así que en conclusión diría que es una serie donde te puedes pasar el rato Puedes reírte Eso sí, con supervisión que hay algunos capítulos que Bueno, juegan un poco con la religión y Hacen cosas muy extrañas Pero sí, son como ese de Shingeki no Kiyojin Chuu Sejón y Honyoru Maidan O su nombre en español Teatro de Personajes Chivis Es una serie muy genial Les recomiendo verla Chau chau